Música Como dije en mi discurso, tener una universidad pública cerca nos abrió las puertas y nos permitió graduarnos, estudiar, crecer, conocer un nuevo ámbito y abrirnos puertas en el mercado laboral. Música Se traduce en este día, este día es donde confluye toda nuestra riquísima historia de la educación pública, el trabajo de los docentes, el trabajo de la familia, el trabajo de una institución universitaria pública, todo converge en esto, que va luego a ir a las aulas, tanto de pública y privada, como docentes de inicial y primaria que están formadas en el más altísimo nivel. Música 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 Música